El 21 de diciembre de 2001 el Pleno de la Corporación decidió ofrecer a Turespaña una parcela de 13.500 metros cuadrados de superficie que incluía la citada torre con motivo de las obras del Parador Nacional cuyos proyectos siguen en marcha. El concejal de Turismo Francisco Montiel considera que mediante el entendimiento entre las partes este símbolo para los Lorquinos como es su Torre Alfonsina pueda ser pronto patrimonio de la ciudad. De hecho recuerda que tanto los Lorquinos como visitantes han podido disfrutar de ella durante estos años sin ningún tipo de problema y recuerda que actualmente en su interior hay una exposición permanente. Este próximo fin de semana incluso podrá ser visitada con motivo de las jornadas de puertas abiertas que se han organizado. Pues si lo devuelven ya sería un paso importante y una vez que fuera nuestra pues lógicamente con Lorca Talle del Tiempo y Lorca Turpa veríamos qué utilización se le daría. De hecho ahora mismo la Torre Alfonsina estamos utilizándola prácticamente a nuestro gusto. Hay una exposición permanente en la Torre Alfonsina. Todos los visitantes de Lorca Talle del Tiempo que suben al castillo pueden visitar la Torre Alfonsina y de hecho este fin de semana comprobarán cómo todos los Lorquinos de forma gratuita van a poder acceder a esa Torre Alfonsina. Recordar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca pedirá en el Pleno del próximo lunes la devolución al Patrimonio Cultural de la Ciudad de la Torre Alfonsina del Castillo según ha dicho su portavoz José García Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!